Estamos a muy poco tiempo del estreno de la esperada película Toy Story 4 y no aguantamos las ganas de saber qué aventuras nuevas les esperan a estos divertidos juguetes. Yo soy Sofía y esto es... ¡Es bueno saberlo! Para prepararnos para este gran estreno, te daré algunos datos interesantes sobre esta saga de películas que muchos amamos. Toy Story se estrenó un 19 de noviembre de 1995, hace más de 20 años. La película fue tan exitosa que hoy en día sigue cautivando a los espectadores. Toy Story fue la primera película de animación en la historia de los Óscares en ser nominada a Mejor Guión Original, aunque perdió contra la película Sospechosos Habituales. El número de la matrícula del coche de la mamá de Andy es A113, pero esto no es pura casualidad. Este es el número de un departamento en donde muchos trabajadores de Pixar estudiaron. Esta referencia se puede encontrar en las películas posteriores de Pixar, desde Toy Story hasta Intensamente. El camión de reparto de Pixar Planeta no solo apareció en las tres películas de Toy Story, sino en las demás películas de Pixar, a excepción de Los Increíbles. Toy Story 2 fue la primera secuela animada en ganar más dinero que la original. El polvo en la escena donde Woody encuentra a Wissy en Toy Story 2 hace un récord de partículas animadas en una película computadora. Para Toy Story 3 tomó un tiempo de dos años y medio en hacer el storyboard de la película. Trabajo arduo que rindió frutos, ya que a los fanáticos de Woody y sus amigos les agradó mucho la película. Woody tiene más de 229 puntos de movimiento en su rostro, esto para crear la perfección en las expresiones de su rostro. Increíble, ¿no? La nueva entrega de Toy Story fue planteada desde el 2012, dos años después de la tercera entrega. Toy Story 4 ha tenido el proceso de producción más largo de la franquicia. Esto nos indica que tendrá un nivel de calidad más alto que las películas anteriores. ¿Estás listo para ver las nuevas aventuras de Woody, vos y sus amigos en esta nueva película? Déjanos tus comentarios y síguenos en redes sociales. Yo soy Sofía y esto fue Es Bueno Saberlo. ¡Gracias! ¡Gracias!